La dinámica se ha repetido las últimas tres semanas, intentos por conseguir una declaración del presidente Gabriel Boric sobre materias de contingencia, pero hace 20 días que el mandatario no contesta preguntas de la prensa, la última vez durante su visita a Arica el 13 de abril. Le pedimos al presidente de la república responder algunas preguntas de la prensa. Presidente, muy buenas tardes. Desde entonces la estrategia ha sido reducir su exposición con declaraciones que no dan espacio a preguntas y dejando que sean sus ministros quienes aborden los temas de actualidad. Ahora debe retirarse para continuar con su agenda. Muchísimas gracias, los dejo con nuestros ministros. Es fortalecer la figura de los ministros o ministras, pero también hay temas en los cuales los ministros o ministras pueden servir de fusible para aquellas cuestiones que son más delicadas. Un claro ejemplo es lo ocurrido con la ministra del Interior, Carolina Toá, cuya aprobación en la encuesta ACADEM cayó 17 puntos entre marzo y abril, durante uno de los momentos más complejos en materia de seguridad, asumiendo su figura a los costos de la exposición que tuvo al liderar la respuesta del gobierno en torno a la materia. Hay registro en crisis anteriores, por ejemplo recordemos la crisis del Movgat en el caso de la figura del lago o en momentos de crisis económica, en el caso de Frey, siempre se restan un poquito y ponen adelante a otras figuras, vocerías de gobierno, ministros bien valorados.